hola gente estoy aquí soy sin máster con un nuevo vídeo del 7 por qué bajas a 17 del 7 es tu día y hace mucho no lo subo a ver estoy bien ahora no debería llegar claro que estoy en creativos nada no he dicho nada estoy en creativos obviamente para enseñaros un poco el alfa 12 ya tío no bajes a 15 pfs es la mitad de lo que van con solo un juego jorobes bueno es una alfa vale y no está muy bien en su rendimiento las tres las cargan más pero no es una alfa vale no porque pierdo mucho fernix fernix raíz no puedo por este ángeles bueno yo quiero ir a ese pueblo lo que sea yo quiero ir y preguntaré por maya ni ni xa camela que me cago en todo lo que íbamos lo más importante quiero destacar esta versión si alguien se lo quiere comprar para jugar y grabar conmigo puede eh yo lo dejo caer básicamente esto esto me ha encantado vale lo llevo esperando mucho tiempo ah va a tener básicamente llevo esperando esto bastante tiempo eh bastante cuando digo bastante bastante desde el alfa 5 o así llevo esperando que saquen esto vale estos son recetas hay todo para todos hace falta recetas estos son los materiales que necesitamos para hacer esto como soy y pain esto por aquí 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 puedo poner más cosas como por ejemplo me pongo un block esto bueno la gente no me la coja y esto ya tengo eh storage a ver mmm 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 donde estoy un secure storage chest oop ahhh noop no no todavía no tengo hey que dices tío tengo si me voy a editar el personaje hace un segundo bueno da igual yeah no no cooнее lo que éste vale vale si 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 lo que tu digas ah coño esto lo siento casi me da un... no puedo pagar ese storage por... hola esto sí pero quiere storage no puedo hola es que no vale un segundo a ver vale ya está es el un carro a la compra vale y aquí entonces puedo guardar cosas para llevarlo perfecto voy a echarle gasolina un poco más de gasolina y ya estar lleno y... ooooohhh siiii hostiii que me estoy metiendo en... ay dios que tonto soy esto es zona de contaminación joder no me da cuenta vale en el tiempo creativo no pasa nada pero comenzamos y empezamos muriendo ¿qué pasa? ¿qué pasa? a ver salgo de aquí y salgo de aquí y no pasa nada no pasa nada vale ahora sí voy a acelerar no se puede acelerar tío bueno ya veis abajo a la derecha que... vasolina y... vale con espacio se... opa eeeh sí con el espacio se frena no está nada mal esto y así voy a viajar rápido no te canses no está nada mal no nada mal, nada mal aquí tenemos una nueva cosa que han añadido no sé, un segundito hay un oso, un osefno un oso rico 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 otra cosa que os voy a enseñar luego os la enseñaré vais a flipar un poquito a mi me ha tocado las narices no sé cuál es la munición de este la verdad si el problema es el arco, dicen que no han cambiado pero no me ha fío yo mucho ¿sabes? parece que... y sumar es malo cuando hola ya veis que mi mente se me va enseguida y no puede ser y esto no quiero poner ahora esto vale esto aquí madre mía como se le ponía que interesa a personas espera, options si vale no 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 hola no me acuerdo como es como puedo elegir básicamente supongo que si quiero tío este tampoco no puedo la efectividad del arco es sumamente probada por expertos vale 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 ya la tengo espera resulta que estaba esto es esto ¿eh? 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 ¿qué cosas? ¿eh? está justo al lado ¿quién? se lo había esperado miradlo, 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 no, 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 no mirad como recarga ¿eh? ¿ahes visto que genial? bueno, pues no se recarga así de rápido ni de coño no quiero dejar tampoco de mi bici motocicleta a ver a ver, digamos que este cacharrón lo que se dice efectivo, vale como ya podéis estar viendo y si los enemigos si veis abajo a la izquierda abajo a la izquierda sobre el medio mira que eso no lo ponéis abajo del medio estoy estuneado y creativo pues eso me lo suena bastante dios, que mierda de arma en serio te voy a estar quieto, tío que no me vas a matar igual por pesado como eso están las fechas de fuego creo que quiero abrirlo dame un segundito ah, si, otra cosa es que ahora los no solo los los animales sino los zombies y todo eso cuando los matas se descomponen y si dejas que un zombie descompuesto pase un tiempo el cuerpo ahí se convierte en una especie de de bloque de carne que spawnean zombies vale, voy a descubrirte como se hace se me olvidaba que ahora si pulsas clic izquierdo clic izquierdo lo haz y y fun flechas de fuego que os parece como se hacía esto un momentito, un momentito, un momentito si, ah, eh spawn, no, 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 spawn, spawn bueno, empezamos de vuelta tengo aquí un séquito de amigos arde arde en el infierno sorra arde 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 un conejito no te muevas arde 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 Uy, se ha muerto Ah, sí, super de nivel No sé para qué sirve, pero super de nivel Ah, sí, eso si lo mantienes un rato Vale ¿Veis? Ya no lo han cuentas, puede matar No sé si estando un creativo puede, pero paso de intentarlo Vais a ver, esto es super divertido Único que esto me quita, no me gusta eso ¿Habéis visto? Soy todo sensual, ¿o te? Esto por aquí, esto por aquí Ah, no, esto es mejor ¿Habéis visto? Tiene una backpack Tiene una backpack Como os decía, ahora veréis como este cuerpo se descompone Bueno, no sé si este tío se descompone Ahora lo veremos, pues lo pondré a cámara rápida si es No te lo veis No te lo veis Venga, descomponte, tú puedes, confío en ti Ahí está Ahí está Justo cojo el libro Justo se descompone Tengo un libro que no hace Bueno, esto voy a coger la escopeta para reventarlo Esto vale, si no lo rompéis así Pueden respawnear zombies ¿Lo veis? Quiero que lo veáis, ¿vale? Esto va a seguir cargándose, por así decirlo Y cuando esté cargado del todo Se supone que es coger un zombie Vamos a comprobarlo Bueno, por ahora vamos a... Yo creo que se van a cazar No, 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 no Vamos a... Yo sé cómo se tiene que coger Coalore Maravilloso Maravillitupendo Lo orgulloso que seas, te digo yo Que dos escopetazos a sangre fría ahí, ¿sabes? A bocajarro, no Los aguantas, ¿eh? A bocajarro, no Se negifía a bocajarro Que te manquete ¿Sabéis qué es lo peor de esto? Que esto, si matase a un zombie gordo Os lo encontréis también Sí Bueno, esto de aquí no me da ningún zombie Supongo que por fin creativo Y no spawnean Aquí están haciendo unas pruebas Aquí se me fue la joda Pero vamos a probarla bien Sí, 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 sí Qué rico, qué suculento Ay, ay Me da asco Esto Me pone bastante nervioso, no voy a mentir El hecho de que ponga ahí soñidito Como si estuvieras pisando tripas Ah, ah, qué asco Qué asco Me voy a hacer la realista Ah, qué, por favor Y la reina de la corona La joda de la corona Reina de la corona Vale Oh, Dios Físicas de bloques Cuando se rompe Oh 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 Orgasmo gamer Madre mía, lo acabáis de ver No, las físicas que tiene Esto Buah Buah, 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 buah Bueno, pues más o menos Yo os digo Si alguno de los otros se quiere comprar Y quiere jugar conmigo Se me agradecería mucho Es que esto Solo vale Es muy complicado ahora mismo Oye, si queréis serie Pues lo decís en los comentarios Y Madre mía Intenté hacer lo que pueda Soy una bocina y no sé tocarla Tiene luz, qué dices Ay, cómo mola Un segundo Sí, tiene bocina Madre mía Me encanta este juego Ay Ay, Dios No sé que estaba cargando por ahí De hecho Es que tiene bocina Ay, Dios Estos son No, no, volvéis a cargar mal No sé también Vale Voy a Destruir una cosa Voy a hacer esto Mirad cómo recarga Es un bazoca Que dispara bazocas Sí Es que además se ve ¿Sabes? Es doble bazoca Are you ready? Espero que se ve Si, no sería un fail Bastante epic ¡ 후�cha No soy un fail Sí No hay No hay No hay Queきた chico Ya No hay No hay No hay No hay No hay No hay ¿Fez s子? No hay ¿Fez sós? 政 Se esta cayendo eh, se esta cayendo, se esta cayendo Un poquito Creo que hay algo sujetando Mira, 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 mira como se cae Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me esta yendo a 7 FPS A 5 10 FPS, 12 Vale, vale 5 otra vez Admirad este arte 6 Físicas Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Bueno, físicas no es Que estén del todo bien hechas, pero Oye Si desaparecen trozos aquí Bueno, desaparecido eh, trombo hasta una caja Estoy contentos Que da de chulo A ver si me muevo un poco vemos que Vemos que hay Te notáis ni Si Si, ahora si ha todo explotado Vale, bueno No sé Si Tengo que Se vea Un poco O sea Que Se vea Aquí no lo puse Tinti o algo O Esto que le pasa Esta aquí Continuando las Las Firinburrias Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, si queréis jugar conmigo me avisáis en los comentarios o en el mensaje directo, como queráis, yo os paso mi Skype y jugamos. Venga, hasta el siguiente vídeo. Adiós.